Cambiamos de asunto. Gobierno central y autonómico ponen sobre la mesa la necesidad de impulsar un AVE directo para unir Málaga y Sevilla en una hora y cuarto. La conexión directa entre Sevilla y Málaga por alta velocidad es una de las actuaciones que el Ministerio de Fomento se ha propuesto iniciar a lo largo de este año. Tanto es así que durante su visita a Málaga la ministra Ana Pastor llegó a afirmar que esta iniciativa debería haberse abordado antes que otras. Se trata de una nueva conexión barata entre las líneas de alta velocidad, por lo que los trenes seguirán sin necesidad de pasar por Córdoba. Los estudios preliminares sostienen que con este enlace se acortarían los actuales tiempos de viaje, ya que ambas capitales quedarían unidas por el AVE en un tiempo de entre una hora y cuarto y una hora y media, en función de las escalas. Esta solución también dará servicio a otras provincias que próximamente tendrán AVE. Ciudades como por ejemplo Granada.